El tiempo y el destino Más yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no van a llorar Tampoco suplicar hay que pensar que todo va a pasar Y estuve en los amigos que el dinero puede dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevo Y aquí ya ves, yo estoy irro igual Y al final la vida sigue igual Y al final la vida sigue igual Y al final la vida sigue igual